Bueno chicos, vamos con el análisis, voy a colocarme en plano, vamos modificando planos aquí en la casa del madridismo al día y vamos con el análisis del 3-1 del Real Madrid en un partido tremendamente completo, creo que este término engloba muy bien lo que ha sido hoy la victoria del Real Madrid en esta semifinal de la Supercopa de España, con un once que sacaba Zidane, con una línea bastante evidente y que se ha plasmado y practicado dentro del terreno de juego que era el dominio de la posesión, era el dominio del espacio, de la medular y del corazón de los partidos, muchas veces reitero la idea de que cuando dominas el centro del campo dominas lo que es el tempe y el ritmo del partido y eso es lo que ha hecho hoy claramente el Real Madrid que salía con Isco, con Modric, con Kroos, con Valverde y con Carlos Enrique Casemiro, 5 centrocampistas o 4 centrocampistas puros y un media punta interior como Isco que fue uno de los grandes protas del encuentro no solo por ese segundo tanto, tras el auténtico golazo de Toni Kroos, gol olímpico que ponía las cosas sencillas o más sencillas pero que desde luego ya desde el minuto cero se veía evidentemente cuál era la línea del partido, el Real Madrid monopolizando la posesión, el Valencia intentando esperar pero sin capacidad de robo ni de salida, ahogado en su propio campo, ahogado por el movimiento con balón y por la presión sin balón que esto lo quiero yo poner en valor por diferentes motivos, la presión sin balón marca mucho lo que es el compromiso del equipo y el compromiso fue constante, la solidez y la solidaridad, trabajo incesante por parte de los de Sinedine Zidane y con Luka Jovic que trabajó pero desde luego tocaba otro compás, otra música diferente a la del resto de sus compañeros y hablábamos de Isco que apareció más que nadie, de Modric que fue más Modric que nunca y de Toni Kroos que fue el timón del equipo y que hacía las cosas fluir, básicamente al margen del gol que abría la lata y que ponía las cosas más sencillas, fue tremendamente claro el juego cada vez que aparecía Kroos y que hacía que los demás también mejoraran sus prestaciones en el terreno de juego en la segunda parte hubo muchas más ocasiones pero no solo porque el Valencia presionaba de manera más irregular por la ansiedad de intentar buscar reducir distancias sino también por el cansancio cuando tu equipo, en este caso el Madrid, tiene tanto balón y obliga tanto a correr detrás del mismo las piernas pesan y esto, amigos, cualquiera que haya jugado al fútbol aunque sea amateur cuando tienes que correr tanto detrás de un balón te cansas, a ti te gusta normalmente correr con el balón sin el balón sufres más y esto a nivel de máxima competitividad, a nivel top, pues lo notas y lo notó muchísimo el Valencia que empezó a notar las piernas muy cansadas y el Madrid ahí ya encontraba espacios, encontraba huecos, ocasiones manifiestas, más claras aparte de los dos goles marcados en la primera parte y otro que tuvo en las botas claras de Luka Jovic pues también luego en la segunda parte se situarían más ocasiones y fueron tres, pudieron ser cuatro, pudieron ser cinco, pero en definitiva, amigos, aquí lo importante es que el equipo tácticamente Zidane acertó con él desde el principio, claramente buscando una monopolización de la posesión todos se encontraron unos con otros, las conexiones muy claras y con automatismos muy evidentes que hacían el juego más fácil y que hacen, claro, merecedor de la victoria del Real Madrid y que se muestre con una cara muy sonriente de cara a la final veremos si es el Barça, veremos si es el Atlético de Madrid lo único, pequeña nota negativa, el recibir un gol que para mí no fue penalti de Sergio Ramos el Madrid mereció dejar la portería a cero porque el Valencia prácticamente no creaba ninguna ocasión manifiesta pero bueno, al margen de esa pequeña notita negra, brillantina, sobresaliente partido del Real Madrid con Isco como MVP, pero con muchos jugadores que estuvieron como mínimo de notable, sino de sobresaliente y sobresaliente